Europa es la suma de todos, de todas. Europa es diversa, solidaria y sobre todo es democracia. Por eso el PSOE también es Europa. Porque el Partido Socialista ha sido clave en su construcción. Impulsamos las negociaciones para que España formase parte de la Unión. Y celebramos juntos el cambio y la modernización de nuestro país, gracias a una Europa unida. Más fuerte que nunca, porque cuando el PSOE gana, Europa avanza. Por eso los socialistas siempre decimos sí, sí a Europa. Se trata de España, se trata de Europa. Un sí rotundo. Somos el partido español que más veces ha estado al frente de la presidencia rotatoria de la Unión. Que Europa es lo mejor que le ha pasado a España. Y así hemos puesto las bases de la nueva política europea. Con diálogos, acuerdos y alianzas. Juntos, juntas. Y lo hemos hecho impulsados siempre por los mismos valores de paz, tolerancia, respeto, diversidad, feminismo y ecologismo. Siempre a la vanguardia de las grandes decisiones y retos. Por eso hoy Europa mira a España. Y lo hace como motor de cambio y de esperanza. Porque el futuro sigue presentando grandes desafíos y amenazas. Es el momento de ser valientes. Más que nunca. Somos Europa. Paisoi.